Este es el testigo de la verdad, que aparece, dice, he venido para esto al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ser testigo de la verdad es ser testigo de Dios, en el fondo, porque Dios es la verdad. Él, digamos, va a hacer conocer como nadie quién es Dios. Él va a mostrar el verdadero rostro de Dios. El Dios que habló por los profetas, ¿verdad? El Dios que rompió el silencio de la historia con el Agassé, que era, sí, su palabra, pero ahora Dios habla en persona. Quien me ha visto a mí, veía al Padre. Claro, testimonio del Padre, viene a mostrar el rostro del Padre. En el fondo es el Padre que quiere amarnos, pero la humanidad no acaba de enterarse. Y entonces le habla en primera persona para acabar de conquistarlo. Es como, ya es yo mismo. Es, digamos, ya lo último. Es decir, Él quiere introducirnos en el Padre. Es la comunión. O sea, la comunión es eso, ¿eh? Eso es, nos quiere introducir en el amor del Padre. Nos quiere introducir en el misterio trinitario, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la figura del Rey. Porque Rey, en la Antigüedad, en el Oriente Medio, era el pastor. El que se encargaba del pueblo. El que se encargaba de la vida del pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que hace este Rey Pastor? Pues preocuparse por este pueblo para que conozca a Dios de verdad. Para que entre en la comunión de Dios. Para que entre en el amor de Dios. ¿Vale? O sea, es... Y además es el que lo va a conceder. O sea, es el que va a sacar del bloqueo, ¿no? A una humanidad que vive de espalda a Dios porque cree que es malo. O porque cree en un Dios castigador. O un Dios que la guarda toda. ¿Vale? Un Dios separado del sufrimiento del hombre. Un Dios, a lo mejor, caprichoso. Un Dios que se le puede comprar, ¿no? Porque te doy y tú me das. O sea, tantas imágenes de Dios, ¿no? Por desgracia, que son las que se ponen en tela de juicio cuando vienen momentos difíciles en la vida. Cuando se dice que se pierde la fe. Se dice que pierde la fe. Claro que pierde la fe. Porque tenía una imagen de Dios que no es. Se declara ateo. O sea, los ateos, cuando te dicen, no creo, hay que responder, yo tampoco creo en ese Dios. Porque es que en ese Dios no hay quien crea. Porque ese Dios es malo. Ese no es el Dios que es de Jesús. Ese es otro. Bueno, por tanto, yo soy también ateo de ese Dios. O sea, Jesús, al declararse el testigo de la verdad, y además como misión, pues está diciendo que viene a traer, viene a desvelar la vida que surge de la unión con Dios. Es decir, es como que te dice, mira lo que te espera, mira lo que Dios te está ofreciendo. Mira, mira, ¿por qué no te entregas, no? ¿Por qué no vives ya para él, no? ¿Por qué no te abandonas en él, no? Y es el pastor, ¿verdad? Te tienes que ver como la oveja, pues conduciéndola a la oveja que está un poquito que no quiere, para que vaya, que vaya y entre, entre por el redil, ¿no? Entre. ¿Por qué? Porque Dios la quiere abrazar, pero no se fía, ¿no? Del todo dicen, pero bueno, yo, pero a ver si, a ver qué me quiere de mí, ¿por qué? Hasta que ya se rinde, ¿no? Se rinde, ¿no? El diálogo, ¿vale? El diálogo va dirigiéndose a un reino que no es de este mundo, que no tiene origen terreno. O sea, cuando tú piensas en reino, piensas, pues eso, en una fortaleza, ¿no? En un ejército, no sé, en algo que te permita, pues, reinar, mantener tu poderío, ¿no? ¿No? Esta realeza viene, no es de este mundo, te puedes hacer la idea de que eso, que viene de lo alto, viene de, en el comentario un poco espiritual, ¿no? Claro, es un reino espiritual, que no se apoya en la potencia de este mundo, sino en otra. La realeza, cuando le pregunta a Pilato, ¿no? Entonces, mi reino no es de aquí, dice, ¿pero tú eres rey? Claro, soy rey porque doy testimonio de la verdad. Soy rey porque doy testimonio de la verdad. Porque doy, o sea, manifiesto conmigo, manifiesto en mi rostro el amor del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, yo manifiesto mi realeza en el momento que manifiesto el amor que Dios nos tiene. Que es un amor que da la vida, un amor que perdona, un amor que es paciente, un amor que todo lo disculpa, un amor que busca al perdido, es un amor que insiste aunque no queramos nada con él, es un amor que insiste otra vez, insiste otra vez. Ahí es rey. O sea, esa realeza es distinta. Es distinta. Entonces, de ahí tiene que ver un poco la idea del pastor, rey pastor. Que busca, que cuida, que se preocupa de su pueblo. Que da la vida por las ovejas. El buen pastor, ¿verdad? Se enfrenta, se enfrenta, el asalariado sale corriendo, pero el buen pastor se enfrenta al lobo, ¿no? Da la vida por las ovejas, está dispuesto a dar la vida por ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque las considera importantes, ¿no? Es como una alusión al sacrificio, ¿no? Que luego va a ser en la cruz, ¿no? Y con ese sacrificio, pues nos obtiene... ¿Qué nos obtiene con el sacrificio Jesús? La comunión total con Dios. Perdón de los pecados, con lo cual ya no hay obstáculos. El pecado es lo que nos separa de Dios. Al no haber pecado, pues ya no hay distancia. Ya no tiene que haber sacrificio. Al haber perdón, ya no hace falta sacrificio. Porque sacrificio era para restablecer la comunión. Perdida por el pecado, ¿no? Entonces, es un poco... Claro, es una realeza distinta. Totalmente distinta a la de este mundo. Que choca muchas veces, pues, claro, con manifestaciones que podemos hacer, ¿no? Es decir, vaya por donde vamos, ¿no? Vaya el mundo que tenemos, ¿no? Seguimos practicando el amor de Dios y esto no se le ve más vuelta que... ¿Dónde está el reino de Dios, no? En el fondo, el presentar a Cristo y esta fiesta, ¿no? De Cristo Rey, es un poco llevar el deseo este de que Cristo reine en tu vida. Que reine. Que Él sea tu rey, ¿no? Que de alguna manera, verle, ¿no? En la cruz, ¿no? Verle en la muerte, ¿no? Verle en la Eucaristía, porque la Eucaristía es precisamente el misterio pascual de su muerte y resurrección. Pues, digamos, es... Digamos, una y otra vez, ¿no? Estás viendo al que guerreó por ti. El buen pastor que da la vida por su joveja. Y la da hasta la muerte. Y se deja herir, ¿no? De muerte. La carne, ¿no? La carne humana de Jesús muere. Muere por el pecado del hombre, ¿no? Pero, en el fondo, ¿qué está haciendo? Pues, digamos, destruye el pecado. O sea, en el fondo, lo que hace Jesús es el triunfo total. Es que esto no es una batalla ya material, es una batalla espiritual. Porque lo que destruye al hombre es el pecado. Porque el pecado es lo que lo separa de él, egoísmo, etcétera. Todas las listas de pecado, ¿no? Entonces, rompe, rompe, ¿no? En su cuerpo, clavado en la cruz, la raíz del pecado. Porque soporta, ¿no? El envite del pecado que va a por él, va a la yugular. Pero con ese envite, digamos, desactiva a la propia muerte. ¿Por qué? Porque triunfa el amor sobre el odio. O sea, lo que dice Jesús, que al mal se vence con el bien, él lo hace. Por lo tanto, es un rey, claro, es un rey, de verdad. Porque derrota. El buen rey, es el rey bueno, el más fuerte, el que derrota, precisamente, al enemigo más fuerte que tiene la humanidad, que es la muerte. Nadie puede vencerla. Y él la vence, ¿no? Y además, muestra un modo de vencer, que es dejarse vencer. Parece cobarde, ¿no? O sea, como se entrega. El mundo te dice, defiéndete, ¿no? Echa de cara, ¿no? Pero él se entrega. Se entrega, ¿no? MUCHO, tira el dinero de las personas, de todo el mundo te dice, Esto te Flo tú institutione que, Gracias.